Un Estado que ha sido además, uno que ha levantado su voz con firmeza en cada una de las oportunidades donde ha habido protestas o manifestaciones exigiendo reivindicación de nuestros derechos. Un Estado que es emblemático por el caso, por ejemplo, de Geraldine Moreno, cuya madre nos ha acompañado y de tantas otras víctimas de violación de derechos humanos que han ocurrido aquí. Presos, perseguidos políticos, asesinados. Todas estas denuncias pasan al registro único de víctimas que se está realizando conforme a los parámetros internacionales para que luego en efecto podamos garantizar que haya justicia en cada uno de los casos y que haya un verdadero resarcimiento a las víctimas.